Pues buenas tardes chicos, soy Traxon, bienvenidos a un nuevo capítulo, estoy jugando en plan un poco tarde, por eso voy a hablar bajito, y cuando veáis esto voy a estar un par de días fuera aproximadamente, entonces no quiero dejaros sin vídeos, así que vamos a grabar un par de capítulos más cortos, porque tengáis algo estos días. Vamos allá, queremos seguir conquistando básicamente, eso es nuestra prioridad número uno, así que vamos a invadir estos tipos, yo creo que ya, sí porque me da un poco igual la lealtad de las provincias, básicamente, o sea, ya a esas alturas es un poco sin más. Vamos allá, y capturaremos lo que podamos, tenemos, entre poca y nada, expansión agresiva, deberíamos estar bien en ese aspecto. Vale, vamos a mandar estos aquí, no sé si sacar levas chavales, puedo pillar alguno de estos casi mejor. Es que ganan lealtades, historias y no mola mucho, la verdad. Vale, pues eso, vamos a intentar hallarnos lo que es la parte del norte, ahora, conquistar todo lo que podamos de estos, luego meternos un poquito más para aquí. Y a ver si tenemos, vamos con tropas suficientes, yo creo que sí, me van a asediar cositas para variar, pero bueno, ahora los limpiaremos. Vamos, vamos a sacar más mercenarios si es necesario, estoy en una guerra. ¿What? ¿Y hay romanos por aquí? Adiós, Cártago. Dios, el romanos va a querer comer en cualquier momento. Dios santo. Levantamiento vigurri. Amigo. Amigo. Vale, 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 pues tenemos que meter algo por aquí abajo. Mauritania, ¿no? Aquí. No saco tropas por aquí abajo. Es que la estraiva ética me da como un poco de cosa, ¿no? Con estos deberíamos ir bien. Supongo que llegará a tiempo. Vale, está igual. Y esto lo hemos conquistado. No tenemos comandantes para las legiones. Vale. Vamos a poner, bueno, para la legión, más bien. Gente que no sea muy corrupta, por Dios. Vale. Entonces, tú te puedes venir aquí. Y tú... Supongo. Aquí de momento. A ver. Vale. Un gran festival. Más felicidad de la cultura integrada. Y aquí que nos faltaría traer tela, por ejemplo. Tela, tela, tela. Aquí. Vamos allá. Y terminan los grandes templos, que en realidad no tienen mucha importancia, pero bueno. No es tan mal. Como edificios. ¿Qué es esto? No tengo el comercio automatizado. Qué raro. Vale. Y tú aquí ahora. Vale. Y yo creo que con esta zona ya lo daremos por cerrada esta conquista. Porque tampoco es plan de quitar mucho más, ¿no? En mi opinión. Al menos en esta guerra. Vale. En una tradición militar. Muy nice esto. Muy, muy nice. Vale. Podemos pillar. Agricultura de subsistencia. Y nos da un montón de personas libres. Lo cual me gusta bastante. Más tamaño eleva. Bueno, el de los carros. Es que los carros no los vamos a usar. Entonces... No me inspira mucho. Vamos a pillar esto que nos da población. Yo voy a... Y aquí vamos a asediar, ¿no? Creo que es lo suyo. Retorciendo el cuchillo. Ni de a estos eventos. No les damos nunca mucha importancia. La verdad. 50% Es que no sé si meterle una anexión completa. La verdad. Quizás es lo suyo, tío. Pero... Algo ha petado por ahí. ¿Ha desaparecido carta o no? Han dado una paz. Especias. Especias. ¿Puedo traer? Especias. Dan bastante pasta las especias. Valen bastante. Bueno. Sidiando y desasidiando como siempre. Ahí va. Me han atacado aquí. ¿Gano? Creo que sí. Sí. Un poco justos, ¿eh? O sea, tenían más tropas que nosotros realmente. Se me revelan las provincias a veces. Y como que no avisa mucho, tío. Así como no estoy tan acostumbrado. Me había dado alguien un consejo respecto a las provincias. Haz fortalezas en las capitales provinciales. Vale. Pues podemos hacer eso. Fortalezas en las capitales provinciales. Ahora que tenemos dinero, ¿no? Y ahí está. Efectivamente se vuelven a revelar otros tíos. Muy pelmas. Muy, muy, muy pesados. Vale. Hemos levantado por aquí un ejército. Vamos a mandarlo. Aunque en realidad podríamos mandar a estos en cuanto acaben, ¿no? Intercatia. Estoy por dar esta paz ya, tío. ¿No? Sí, pillamos todo esto, tío. Podríamos pillar más cacho, está claro, ¿no? Pero así lo vamos haciendo más bonito. Esto es la legión y estos son mercenarios, ¿no? Vale. ¿Estáis aliados con alguien? ¿Estáis aliados con alguien? Dime que sí. Sí. Coercinia, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues vamos a meterle casusbelia, coercinia. Y así atacamos a todos estos de golpe. Me gustaría pillar la invención de las carreteras, ¿eh? No sé hasta qué punto. Ya le daríamos mucho uso porque creo que no queda demasiada campaña. Pero yo creo que sí que se le daría uso, ¿no? O sea, hacer carreteras al final para conectar nuestro imperio. Y luego creo que mejoran bastante las provincias en sí. Así que creo que estaría bien meter unas carreteras. A ver si matamos a estos. Bueno, y tenemos que ahorrar mucha pasta para hacer las maravillas. Así que... Eso va a ser importante. No se revelaban antes tanto ni de coña, tío. Ni de coña, tío. Ni de coña se revelaban antes toda esta gente. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? A ver, espera que acabe esto. No avanza muy rápido. La verdad. Me daría rollo poder hacer click en una provincia. Y que... Y levantar ahí los... Los... Levantar ahí a las tropas, ¿no? Un poco como sucede en el Crusaders. Es que no digo que sea mejor eso en concreto. Pero bueno. Hay cosas que están bien a veces de todos los juegos de Paradox. Que molaría que integrasen de unos a otros, ¿no? Pero bueno. Poco a poco, ¿no? O sea, el Imperator ahora de esto luego está muy bien, tío. Sobre todo comparado con cómo se lanzó y tal, desde luego. Serios hostiles. Pero sí, lo de las provincias antes ni de coña daban tantos problemas. Y que poco a poco las vamos convirtiendo y eso. Pero bueno. No sé. Pronto se revelará otra, supongo. Y luego otra. Y así vamos a estar. Ahora no me bajan la expansión agresiva porque estamos en guerra. Entonces es continuamente este tiralla floja. Y luego lo que nos dé tiempo a conquistar, pues es lo que conquistaremos. Se han levantado contra el levantamiento. Pedando. Este juego tiene cosas surrealistas a veces. Se han levantado contra el levantamiento, ¿qué os parece? A mí me ha hecho bastante... Me ha dado risa. Vamos a decirlo así. En verdad no. Pero bueno. Es como que estamos muriendo por dentro. Vale, entonces me tengo algunos fuertes, ¿o qué, tío? Ah, esto me quita puntos de investigación, tío. Nos estábamos capando puntos de investigación todo este tiempo. Oh my god. Estábamos en el máximo. Estábamos en el top de eficiencia de investigación, chicos. Y la podíamos aumentar más, de hecho. Esto era en cívicos, ¿no? Sí o sí la podíamos aumentar, tío. No, no era aquí. Religiosos. Aquí. Facultades teológicas. Por ejemplo, ¿no? Y había más, tío. Qué locura. Qué locura. Aún así creo que seguiremos tirando por aquí, tío. Quiero felicidad de la cultura principal. Pero igual metemos algo de eso. Qué locura, tío. No me acordaba de que teníamos así establecidos los impuestos. Pero mira. Allá lo sabemos. Bueno, nos metemos con bastante gente, tío. Igual hay que sacar más mercenarios y tal. Pero bueno, para eso están. A ver con quién estamos en guerra. Bueno, mira. Podemos pillar todo este cacho, tío. Está bastante guay. Vale. Vamos a sacar la leva principal. Ahora sí que sí. Vamos a sacar a los bichos. Quiero verlo en acción, tío. 42 gas, chaval. Y por cierto, esto se hizo Metropolis ya, ¿no? Yeah. Qué bonito. Y aquí hay que meter más edificios, entonces. Meto tres bibliotecas más. A lo bruto. Hombre, algo de comida habría que traer, ¿no? Vamos a vender dos bibliotecas. Y aquí, por supuesto, velocidad de conversión. Como si existiera otra cosa. Vale, aquí están llegando. Y es aquí lo de siempre. Ir echándoles de la guerra, si podemos. Si no, pues ya está. Ya ves que al final este es un objeto como súper grande, ¿no? Es difícil. O sea, hace muy bien de frente, ¿no? Pero no es tan útil realmente. Wow, estos ya están asediados. Sí, no sé. Vamos a intentar asediarlo todo y ya está, tío. Y nos olvidamos. Pero así respecto a la lealtad de la provincia, pues es que no hay mucho que hacer. Por desgracia, ¿no? ¿Sacar algún ejército más? Nah, estamos bien, ¿no? Haremos más edificios. Eso sí. Puedo meter más legaciones provinciales, supongo. Nah, pero está bien, ¿no? No, aquí no está bien, tío. Ahora. Digo, metemos de esto y mínimo, pues que se asimile la población un poquito, ¿no? Que eso dentro de unos años lo notaremos y seguro que va a estar muy bien. Vale, vamos a traer olivos. Olivos, olivos, olivos. Olivos, olivos, olivos. Aquí. No dan mucha pasta, pero bueno. Todo el comercio es de Roma, tío. Qué locura. Están muy hinchados, eh, los romanos. Si les dejo asediarme. Corrupción del gobernador, qué pesados, tío. En fin. ¿Cuándo podemos ir dando paces? Ya. Pues vamos allá, ¿no? Vale, este está ocupado también. Pues fuera. Y la música me mola también. Yo sé que hay gente que no le mola, ¿no? Pero yo creo que está guay, tío. Vale, aquí. Podríamos aumentar eso, el límite, ¿no? De la investigación. O. Mediarnos por herbología. Y sacar cositas por aquí. Felicidad por religión estatal. Es que esto me gusta mucho, tío. Nada, ya vamos a ir sacando más cositas, tío. Y aumentaremos el límite después de estas conquistas. No pasa nada. ¿Qué ha pasado ahí? Ah, vale, que eran rebeldes. Vale, y aquí nos falta esta de aquí. Sí. Vale, avances religiosos. Más potencial. Vale, aquí ya no quiero nada. No, aquí ya no quiero nada. ¿Piores facultades teológicas? El límite es de 150. ¿O no lo estamos pillando? Vamos a pillar herbología de momento. Sí, vamos a ir cogiendo cosas de estas. ¿Tenemos alguna inversión gratuita, por cierto? No. Y tampoco vamos muy sobrados de esto, así que igual. Paciencia. Voy a poner aquí a este, tío. Vale, se están suicidando. Cuando se suicida la IA es una gran noticia. Vale, estos puedo echarlos, ¿verdad? Yeah. Espera, no, estos son los líderes de la guerra, no puedo. Eh, no sé qué es nada muy hardcore, porfa. Se le revelan los sarivachis. Vale, hay por aquí algún mercenario. ¿Cuántas tropas tendrán? Bueno, no lo sabemos. Lo mandamos ahí de momento. Y ya cuando acabemos esta guerra, miramos a ver qué hacemos con ellos. Vale. Vale, esto no le puedo dar paz todavía. Y a este... ¿Por qué no voy a popillar esto? Ah, no está conectado realmente, vale. Vale, vale. Hay que esperar a que caiga esta provincia. Y estos que se vengan, yo que sé, a liberar algún asedio por aquí. Que en realidad va a dar igual, ¿no? Pero bueno. Como esa batalla que me le ha dado un poco igual, pero... Tenemos que tenerlo todo ocupado, porque si no a veces... Pues nos la lían. Vale, está todo ocupado. Perfecto. Vale. Ya hay que ganar a esta gente. A ver, algo que puedo quitar aquí. Estos mercenarios fuera. Y esto es mi hueste. Esto se va a revelar también, probablemente. Y probablemente se van a revelar. Enseguida. Igual si no en esta Arbelión, de hecho. Vale, pues... Full Annex. Otra vez. Madre mía, las reintegraciones, tío. Los reintegros. Como muran. Vale. Quiero bajar las levas que podamos. O sea, que pase un mes, por si acaso. Bajamos las levas. Y supongo que queda algún mercenario por ahí. Vale. Ok. 132 están estos. Si pide la Lumen, menos coste de inversión religiosa. Aquí vamos a pillar escritura... Religiosa. Sí, otra rápida, perdón. Modificador de alimentos me gusta mucho también. Y felicidad de la cultura integrada. Vamos primero por esto. Vamos a ir pillándolo todo, como digo. Así que tampoco nos preocupemos mucho. Vale. Nos va quedando menos, chicos. Nos va quedando menos. Vale. Esta provincia se va a rebelar, no se va a rebelar. Si cambia al gobernador... Le sube la lealtad si cambia al gobernante. Por uno que no sea corrupto. Ahí está. Vale. Pues ganamos dinero. Crece la población. Ganamos puntos. Nos baja la estabilidad. No se puede tener todo. Queda tanta expansión agresiva. Menos velocidad de creación de reclamaciones. Bueno. No es el fin del mundo. Quizá podemos hacer algo... Alguna decisión. Siempre me confundo. Celebrar juegos nos daría popularidad. Ser mecenas más felices de la cultura integrada, tío. Me gusta. A ver, tiene que estar bastante alta ya, ¿no? Vamos a hacerlo. Y vamos a convocar el consejo de guerra. Sacabir, Zurimar, Sefia, Tiburia, Varigia. Sefia. Me gusta Sefia. Ya. Hemos pillado un montón de casos, ¿verdad? Vale. Podemos ir a por ellos. Esperamos esperar un poquito a que se baje la expansión agresiva, chicos. Por no estresar el país. Vamos a echar un vistazo. Por ejemplo, esta vista en general. Hay un total de 2.400 turdetanos en el país. Y las siguientes son bastetanos. Qué locura. De religión, un 70% está integrada. Y esto irá a más, supongo. Vale. Más felicidad de la cultura integrada. Y luego pillaremos esto, los sellos. Vamos a ir hasta aquí, hasta dramaturgia. Y luego pillaremos más cositas por ahí. ¿Qué tal vamos de puntos de investigación? 135. ¿Cómo podemos subirlo más? Sin duda, vamos. De hecho, podemos, ¿por qué no? Hacer bibliotecas en sitios que no nos renden. Mira, hay sitios que nos dan un montón de puntuación. Ahora en cuanto se queda, tengo curiosidad. Spameando bibliotecas. Si nos pasamos la siguiente, pillamos lo del límite de la... El límite de eficiencia de investigación. Puede ser muy gracioso, tío. A ver qué da cuando nos salen, tío. Total, como lo podemos pillar cuando queramos, ¿sabéis? Sé que técnicamente igual las legaciones provinciales serían mucho menos trolleado. Pero bueno. Vale, vamos a sobornar gente. Vale. Con una pequeña propiedad. Casi es lo mejor. Nota menor. Vale. Bien, igual hay guerra civil en Roma. Eso sería bastante guay. Eso sería bastante, bastante guay. Esto sube, baja. ¿Qué le pasa, tío? Al principio parece que sube, tío. Lo cual está bien. Se queda ciego nuestro heredero. Grandes noticias. Vale, ¿qué tal está? 143. Pues podemos llegar al límite, ¿eh? Vamos a pillar esto lo siguiente. Sí, 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 sí. Este lo puedo cambiar. Este es un poco mejor. Tiene que haber una guerra civil por puto todo, ¿verdad? Otorgar apellido regional. Pero esto no le da lealtad. Otorgar propiedad. Vale. Pues venga. Eso que te llevas campeón. Campeón. Y spameamos más bibliotecas. ¿Esto qué es? Ah, mira. Además, afecta la velocidad de la conversión, tío. O sea, que va a venir bien en varias provincias, ¿sabéis? Tú mismo, sube y todo. Y eso que es corrupto, ¿eh? El cabrón. Vale, vamos a ver qué tal va. La religión. Bueno, vamos clareando un poco. Y culturalmente hay mucho trabajo que hacer también, la verdad. Hay que tirar de paciencia. No nos quedan muchos años de partida, así que habría que apretar un poco, la verdad. Vamos a esperar hasta enero o así. Y invadimos a estos tipos. ¿Y se han muerto ya el pavo? Qué raro. Esto sube. Sube bastante, además. Me gusta. Vale. Eso, esperamos a que se hagan las bibliotecas. Y nos movemos. Luego, un poco por bajar la expansión agresiva, no liarla demasiado. ¿Están aliados con alguien? Ahora están aliados con Roma. Sería máximo jaja. Jaja XD. Me reiría bastante, la verdad. En realidad no. No me reiría mucho. Sé que podría quitar fuertes. Seguramente lo hagamos. Cuando terminemos de unificar la península, ¿vale? Que sé que es algo que hay que hacer. Y va muy bien. Pero. Efectivamente vamos a llegar al límite, ¿eh? Vale. Pues venga, vamos a atacar. Vamos allá. Declaremos. Viene mucha gente. Bien, estos también, por cierto. Así que igual hay que reintegrarlos. Vamos. Vale. Vamos a levantar levas, yo creo, para esta guerra. 31 en contra esta Tania, ¿eh? Flipas, tío. Vale. Aquí nos salían. Ok. Vale. Estos 45.000. Veníos aquí. Estos 13k. Aquí. Y estos 22. Pues no sé. Aquí, por ejemplo. Que vayan viniendo. Ahora ya debíamos tener superioridad de tropas, lo de siempre. Pero mejor andarnos con ojo. Que nunca se sabe. O a estos. Parece que sube la lealtad de las provincias, tío. Al menos parece viva. No digo que vaya a pasar, pero... De primera es la sensación. Vale. Aquí ganamos. Vamos sobrados, yo creo. Que así lo hemos pillado. Este de aquí. Me decía yo. Digo, ¿qué coño hemos capturado, tío? No sé si nos quedaremos con esta parte. O sea, si puedo llevarme la expansión agresiva en otra cosa mejor. Casi lo prefiero, la verdad. Estos no hacen nada aquí. ¿Dónde ha sido el ejército ese? What the fuck? Zemour. Vale, pues esta guerra está ganada en el sur. Vale, y tú. Ven de aquí. ¿Puedo dar paz? Sería bastante bueno. No. Vale, pues vamos a pelear con estos. Con que perdamos. Da bastante igual, la verdad. Con que pierdan ellos el tiempo, nosotros vamos mejor. Gran festival. Este evento está saliendo bastante y está muy bien. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde llegamos? Joder. Podemos pillar un montón de cacho en esta guerra. Pues sí, vamos a priorizar el norte. Muy fuertemente. ¿Cuándo podemos dar la paz? Agosto del 67, en dos años. No puedo pasar por aquí de momento. Y avanza religiosos. Perfecto. Vamos a pillar las facultades teológicas. Mira, si ahora las tenemos. Y si nos pasamos del límite, pues que no haya problema, ¿sabes? No quiero corrupción para la gente, tío. Si podemos evitarlo. Es un día triunfal para la primera cuesta de guerreros que maniobró en el arduo terreno durante días para engañar al copor y enemigo en una falsa sensación de seguridad. En fin, conseguimos una nueva... Un nuevo honor para la legión. Let's go. Brutal. ¿Cómo se llama? Insidiatrix. Bonificación de combate en un bosque, en selva y en ciénaga. Luego de haber aventajado y emboscado a un enemigo de forma experta, esta legión se distingue por su excedencia al momento de luchar en terreno cubierto. Qué locura. Está súper cheta esta legión ya, ¿eh? Vale, vamos a apoyar con estos. Y aquí me están asediando todo. No sé. Qué molesto. Esa vez es todo. Vale, vamos a atacar aquí. Y estos aquí que hagan un poco de apoyo. Vale. Vamos a pillar... Sellos en el pan. Crecimiento de la población y modificadores de alimentos globales. Ha sido de limia. Perfecto. Vale. Vosotros aquí. Vosotros aquí. No puedo. Vale. Pues nada. Poneros al lado. De momento. En fin. Pero bueno, ya veis que tampoco importa demasiado, ¿no? Es a lo que voy. Vale. Y ahora espera a que caiga este asedio. No sé si puedo asaltarlo. Hacemos un asalto. Tiene 500 hombres, tío. Digo, para que no dure eternamente esta guerra, ¿sabéis? Apoyad aquí. Vale. Vale. Vamos a dejar por aquí, chicos. Muchas gracias por llegar. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias.